La familia Aldani o Aldami en Catar se le calcula de fondo, solo la familia, 355 mil millones de dólares aproximadamente. Es un país con inversiones en Inglaterra, con inversiones en varios países del mundo y ahí llegó el emir con inversionistas de Catar que están viendo las posibilidades de invertir en El Salvador. Google, igual, no se puede desconocer esto. Por eso el ministro de Desarrollo Económico, ex ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, está aquí esta noche para hacerle una, dos, tres preguntas básicas. Pedro, tú escuchaste al sustituto precisamente tuyo en ese ministerio, a Freddy Cerrato. Freddy dice que la separación que ha tenido la empresa privada con el gobierno surge por ese asunto de la ley tributaria que no se ha aprobado en el Congreso Nacional. Y Gilberto Ríos, lo escuché decir hace algunos minutos, que casi todos los países están emproblemados políticamente en América Latina y que no es un factor para alejar la inversión. ¿Cómo lo valoras? Adelante, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de TN5. Mira, no es el único factor de diferencia el tema de la ley tributaria y el hecho de que hayan conflictos políticos en otros países no quiere decir que eso es aceptable para la inversión. En efecto, los conflictos que estamos teniendo en nuestro país están ahuyentando la inversión, no así en otros países. El vecino país de El Salvador no solo trajo la inversión de Google, sino que también está ahí visitando el máximo líder y representante de Catar. En Costa Rica también Intel anunció otra gran inversión en ese país. En Guatemala están llegando también miles de millones de dólares de inversión en la industria de maquila. En México, ni digamos. En México el primer trimestre de este año se recibieron 16 mil millones de dólares. La mitad de los más de 30 mil millones de dólares que recibieron el año pasado. O sea que si siguen esa tendencia, van a aumentar prácticamente un 100% la inversión extranjera directa este año con respecto a la anterior. Y en Honduras lo que estamos teniendo es una pérdida de la inversión extranjera directa en un 40%. Y también la pérdida de la confianza no solo de los inversionistas extranjeros, sino que de los inversionistas nacionales. En gran parte eso es por los mensajes equivocados que salen de parte de algunos funcionarios del gobierno y principalmente de algunos miembros del gabinete económico. Si siguen con esa confrontación en contra del sector privado, si siguen con esas campañas de odio en contra del capital, lo único que van a lograr es más de lo que ya están logrando, ahuyentar a los capitales y perder puestos de trabajo. Solo en la industria de la maquila de la zona norte de Honduras se han perdido 30 mil fuentes de empleo. Y esto es lamentable porque en el país no estamos generando empleo y encima de eso estamos perdiendo los pocos que tenemos. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto que estamos viviendo ahora mismo, Pedro? Porque tú estuviste hace poco en el gobierno como ministro, ahora estás fuera del gobierno. ¿Qué realmente ha provocado esto que estamos viviendo, esta confrontación en extremo entre el gobierno y el sector privado? Mira, todo nace por esas campañas de odio y esos ataques de parte de algunos funcionarios que son realmente enemigos del empleo, porque lo que están haciendo es destruyendo la capacidad del pueblo hondureño de conseguir un empleo y de los que lo tienen se lo están poniendo en riesgo. Entonces pasan hablando del pueblo, pero en realidad son enemigos del pueblo porque le están quitando el trabajo a la poca gente que lo tiene y le están dificultando las posibilidades de conseguirlo a los que no lo tienen. Y encima de eso, toda esta situación de estos mensajes negativos y de confrontación por parte de algunos funcionarios están provocando ya un aumento considerable de la migración. Según reportes oficiales del gobierno de México, de la Comar, que es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, ha aumentado el número de hondureños pidiendo refugio en México un 25%. Esa es una clara señal que la situación se está deteriorando en Honduras si comparamos el año anterior con este año. Pero lo más preocupante es que los funcionarios públicos hacen oídos sordos a los llamados desesperados de los diferentes sectores para poder entablar un diálogo y empezar a buscar una solución para esta situación. Los trabajadores, a través de los directivos de los sindicatos, de las centrales de trabajadores, han pedido la instalación de una mesa anticrisis y han sido ignorados. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha pedido un diálogo para ver cómo se fomenta y se cuida el empleo y también han sido ignorados. El Partido Liberal de Honduras también ha pedido un diálogo y también ha sido ignorado. Y así sucesivamente muchas organizaciones políticas y organizaciones de sociedad civil y organizaciones gremiales también han estado solicitando un diálogo y son ignorados totalmente por parte del gobierno. Toda esta situación, Renato, nos ha llevado a una caída fuerte de la popularidad de la presidenta que empezó con más de un 66% de aceptación y en menos de dos años ya lleva apenas una aceptación de un 20%. Y eso obviamente le debería hacer reflexionar y cambiar de actitud y estrategia. Bueno, mira, a propósito que tú lo mencionas, me atrevo a hacer esta última pregunta. Te dije que iban a ser tres preguntas y eso van a ser tres preguntas. Ya que tú mencionaste eso de la popularidad, yo he quedado desde hace algunos años con muchas reservas sobre las encuestas. Te lo digo con toda franqueza, he quedado con muchas reservas sobre las encuestas. Pero me ha llamado una encuesta que he visto hoy y esto más. He investigado y me preguntaba si te proponía una respuesta ante los resultados de esta encuesta, ya que tú hablaste de popularidad, la voy a formular. Porque la información que he recibido es que es una encuesta con buen grado de credibilidad. Por ejemplo, le han preguntado a la gente la percepción sobre el gobierno de Honduras. La pregunta específica ha sido, por lo que ha visto hasta el momento, diría usted que está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar de la presidenta Xiomara Castro. Mira, y el 81.7% dijo estar en desacuerdo. De acuerdo solo el 12.8 y no sé, 5.5. Me llamó también la atención la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente con el gobierno actual comparado con el gobierno anterior? Siento que estoy peor, 66.5%. Siento que estoy igual, 19.1%. Y siento que estoy mejor, 11.3%. No sé, respondió 3.1%. ¿Cómo considera que estará el gobierno de aquí a dos años? Peor que ahora, 68.8%. Igual que ahora, 16.9%. Mejor que ahora, 9.3% y no sé, 5.0%. Mi pregunta es así directa. Aunque yo tengo mi reserva de casi todas las encuestas, ¿qué valoración tiene de estos resultados que he visto hoy y que los he investigado y he pedido la opinión de alguna gente en la que yo confío? Yo siento que refleja la realidad y es el sentimiento del pueblo hondureño y no solo lo refleja esta encuesta. Ha habido otras encuestas recientes que tienen también resultados similares. Y nuevamente, esto tiene que llamar a la reflexión a las autoridades gubernamentales y sobre todo a esos funcionarios que se dedican a estar atacando al sector privado, a la sociedad civil y a diferentes personas de reconocida trayectoria a nivel nacional. Si el gobierno no cambia su estrategia equivocada, simple y sencillamente la situación económica se va a deteriorar más, que es precisamente lo que los tiene con una popularidad tan baja. Y al final de cuentas, después de los cuatro años de periodo, van a terminar entregando el país peor que como lo recibieron. Y eso no nos conviene a nadie, Hernato. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer que recapaciten las autoridades y que cambien de estrategia, que cambien el rumbo equivocado para que nos entreguen un país en mejores condiciones que lo que lo recibieron. Ahora, el problema es que, a pesar de los diferentes llamados de todas las diferentes organizaciones, todavía no vemos una reacción positiva de parte de estas autoridades. Y lejos de eso, cada vez le sumen el volumen a su negativismo, a sus campañas de odio y a sus ataques, y eso lo que está haciendo es perjudicando a los más pobres. Nuevamente, pareciera que lo que quieren ser son campeones del desempleo y campeones del aumento de la pobreza en nuestro país. Muchas gracias, Pedro. Pedro Barquero. Siempre es un gusto, Hernato. Un fuerte abrazo. Ex ministro de Desarrollo Económico esta noche aquí en el noticiero líder de la Televisión Nacional, TN5.